La renovada selección de Brasil-Estados Unidos 1994 Una magnífica Copa Mundial de la FIFA, tan solo empañada por la decepcionante final en la que se impuso Brasil por penales tras empatar a cero con Italia, hubo multitud de goles, emoción, drama, sorpresa Bulgaria, que nunca había ganado un partido de la Copa Mundial de la FIFA, de los 16 que había disputado protagonizó la mayor sorpresa del torneo al eliminar a Alemania camino de las semifinales El momento dramático se produjo cuando Diego Armando Maradona, el héroe de Argentina 1986 dio positivo por consumo de drogas y fue expulsado de la competición También hubo una tragedia, el asesinato del colombiano Andrés Escobar Días después de volver a su país por marcar un gol en propia meta ante Estados Unidos La selección anfitriona hizo un buen papel ya que llegó hasta la segunda ronda donde cayó eliminada ante Brasil Brasil fue el mejor equipo del torneo y un meritorio campeón aunque el modo en que se produjo su victoria final dejó a muchos algo decepcionado En un país como Estados Unidos, en el que el baloncesto, el béisbol y el fútbol americano son mucho más populares que el fútbol, la 15 Copa Mundial de la FIFA no dejó de atraer a grandes multitudes. En la final pudimos ver a Brasil ganar su cuarto título tras una tanda de penales Para muchos fue una gran sorpresa que el honor de organizar la 15 Copa Mundial de la FIFA recayera en Estados Unidos, un país en el que el soccer nunca había sido gozado de tanta popularidad como otros deportes. En Marruecos, el mayor competidor de Estados Unidos para albergar el torneo la decepción fue enorme. La Copa Mundial de la FIFA todavía no había sido organizada por ningún país africano desde su fundación en 1930, pero la nación magrebí que tan sólo contaba con dos estadios carecía de instalaciones suficientes para organizar un acontecimiento de tal envergadura Con la designación de Estados Unidos, Joao Avalanche, presidente de la FIFA estaba abriendo la puerta a una nueva frontera 147 países, un nuevo récord por cierto participaron en la fase de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA de 1994 entre ellos estaba Sudáfrica de vuelta tras una larga exclusión muchos pesos pesados, no obstante no llegarían a la fase final entre ellos Inglaterra, Dinamarca Portugal, Polonia y una vez más Francia eliminada por un gol de Bulgaria en el último segundo de su último partido de clasificación también quedó excluida Yugoslavia en donde la guerra civil asolaba a Bosnia 24 naciones compitieron en la fase final de la 15 Copa Mundial de la FIFA durante un mes de calor abrasador la Copa Mundial de la FIFA se disputó ante un número récord de espectadores 3.587.538 la primera ronda en donde la victoria valía ahora 3 puntos deparó algunas sorpresas como la clasificación para octavos de final de Estados Unidos y de Arabia Saudita Rusia por su parte a pesar de los cinco tantos que Oleg Salenco le hizo a Camerún un verdadero récord no pasó la primera ronda tampoco lo hicieron Roger Milla y sus indómitos leones de Camerún en cuartos de final Brasil se encontró sola ante siete selecciones europeas entre las que se encontraba estaba Italia un equipo que se había negado a agachar la cabeza Italia ya había estado jugando con fuego en la primera fase pero finalmente pasó a octavo de final donde a pesar de ir perdiendo por 1 a 0 ante Nigeria a falta de 90 segundos y con sólo 10 hombres logró su mayor hazaña el salvador fue Roberto Baggio jugador de increíble calidad que contribuiría a la victoria de su equipo sobre España 2-1 en cuartos de final y ante Bulgaria 2-1 en semifinales Bulgaria había sorprendido a todo el mundo a eliminar a la vigente campeona Alemania el partido de cuarto de final entre Brasil y Holanda fue el mejor del torneo Dunga y sus compañeros de equipo acabarían imponiéndose por 3-2 tras haber llevado una ventaja de 2-0 en ese partido fue donde Bebeto Masiño y Romario hicieron como si acunasen al hijo de Bebeto Mateus nacido pocos días antes una imagen inolvidable que dio la vuelta al mundo la final enfrentó a Brasil contra Italia dos naciones que ya habían ganado tres veces la Copa Mundial de la FIFA sin embargo lo que en teoría iba a ser el partido ideal resultó ser un encuentro áspero físico y en última instancia decepcionante que por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA se resolvió en los penales cuando Roberto Baggio el salvador de Italia se acercó al balón sabía que tenía que marcar pero su lanzamiento se marchó hacia lo alto del cielo azul de California la selección de Brasil volvió a ser campeona veinticuatro años después de su último triunfo y se convirtió además en la primera nación que ganaba cuatro veces la Copa Mundial de la FIFA bueno amigo este ha sido un pequeño relato en tu canal Refugizaje sobre la Copa Mundial de Estados Unidos 1994 ganada por Brasil gracias por su atención gracias por su atención